El peño es quererse así y no saberse a la segunda vez Dice Nuria, salsa coño y de la buena Vengo con el maestro Julio, por ahí Julio Bravo Que reventamos, cada vez que de frente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado quedan siempre con nosotros Gracias por ver el video